Vivo tal cabrón, parece que el toquilo, que terrible como el oído aquí, si te lo buscas te lo damos de aquí, tenemos el spray para roaches, un día feeling free con otro dolce, cuello bien frozen, encima haciendo tren, cuello, a mi que encima haciendo tren, siempre me he visto de spicy, si no sale style, y aquí son off-white todas las Nike, me gusta la papi, yo vengo de Cardi, hoy como yo, el tapo a tiempo los Nike, por white, L.A.P., don't call it white, ya yo va a ser niño por la A, no me traten de copiar, a ti, a los fly, yo que yo sigo, sigo matando las cifras, loquilo, que cruzando por la vida, manito, pa' que no vengas con cifras, manito, tengo vacío si te inflas, vamos, dice yo, oye la mía, loki, vivo tal cabrón, parece que el toquilo, mi hijo tiene el rifle como el oído aquí, si te la buscas te lo damos de aquí, K. Vivo tan cabrón parece que ven toquilo Mio tiene rifle como lo irá aquí Si te la buscas te lo estamos aquí Para, 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 para ¿Cómo es que dice esto? Vivo tan cabrón parece que ven toquilo